Señores, señoras, ministros, delegados, socios, cooperantes, invitados, es grato dirigirme a ustedes en esta magna 72ª Asamblea Mundial de la Salud en nombre de la República de Honduras. El tema que nos ocupa en este evento, cobertura sanitaria universal, no dejar a nadie atrás, es de gran trascendencia para la salud mundial, desde una perspectiva global y particular para cada país. Esto en función de que seguimos enfrentando una transición epidemiológica que exige una nueva visión de la salud frente a nuevos retos, tanto de enfermedades como tecnológicos, y exige una respuesta oportuna y de calidad a la demanda de nuestras poblaciones. Sabemos y estamos conscientes de que a pesar de haber avanzado en nuestras políticas públicas en pleno siglo XXI, por lo menos la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a servicios básicos de salud y cerca de 800 millones de personas destinan más del 10% del presupuesto familiar a la atención de salud. Casi 100 millones de personas se ven abocadas cada año a la pobreza extrema por gastos directos relacionados con la salud y en promedio estos gastos representan cerca de un 32% del gasto sanitario de los países. Lo anterior nos plantea un gran desafío, el de centrar a la salud como base del desarrollo en nuestros países. Una población saludable establece un proceso de desarrollo sustentable e integral. Es ya impostergable para nuestros países avanzar y continuar estableciendo políticas públicas basadas en la salud como un derecho humano universal. Este es el camino correcto para cumplir nuestro compromiso de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, como lo establece el objetivo número 3 de la Agenda Sostenible 2030. En este sentido, Honduras tiene una brecha importante y trabaja para reducirla. Por ello, disponemos de la Agenda Nacional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un proceso de planificación institucional y basada en la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. Distinguida Asamblea, como sabemos, este es un proceso continuo en donde se necesita un compromiso firme y sostenible desde el punto de vista político, un aumento del margen fiscal gubernamental destinado específicamente al sector de la salud, mayor inversión en los sistemas de salud, una extensión de la extensión primaria de salud, personal sanitario comprometido y un fortalecimiento de las capacidades de ejecución e implementación, sobre todo en el primer nivel de atención. Todos estos elementos poseen la misma importancia de cara al logro de nuestros objetivos, esto a través del trabajo conjunto y articulado tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, es importante señalar el continuo e importante apoyo que Honduras recibe de gobiernos amigos como Taiwán, que ha sido un socio aliado estratégico en la búsqueda de la salud durante mucho tiempo, siendo proveedor de asistencia humanitaria y de capacitación del recurso humano en salud. Para finalizar, les invito a avanzar juntos, armonizando nuestras políticas, estrategias, planes nacionales e internacionales en un espíritu de cooperación eficaz, en pro de la aplicación de la visión y los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible para construir un mundo más sano y, por supuesto, no dejando a nadie atrás. Muchos éxitos y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.